Hola, ¿qué tal, doctor López-Gatell? Mi nombre es Olivia Cortés y te escucho desde el estado de California en Estados Unidos. Gracias por el espacio. Mi pregunta es la siguiente. Si yo enfermara por el virus que causa el COVID-19 y mi cuerpo creara defensas contra ello, estas defensas estarán presentes en la leche materna, ¿cierto? Y de ser así, ¿el sistema inmune de mi bebé se vería beneficiado? Gracias. Muchas gracias, Olivia. Es una pregunta muy interesante. La respuesta franca es que no se sabe todavía. Teniendo como referencia otros coronavirus, no se conoce que exista una historia de transmisión o transferencia de anticuerpos hacia la leche materna. En otras infecciones, sobre todo las infecciones que causan diarreas, las infecciones enterales, sí existe y está muy bien descrito un mecanismo en donde se estimula lo que se conoce técnicamente como inmunidad de mucosas, que produce un tipo de anticuerpo muy concreto que se llama IGA, es una clase de anticuerpos, que llega a la leche materna y se le transfiere a los lactantes, pero no se sabe todavía en el caso de COVID. Ahora, si tomáramos como referencia otros coronavirus o la influenza, teniendo muy claro que genéticamente influenza y COVID son muy, muy distintos, no se conoce tampoco que esto pudiera pasar. Lo que sí se conoce que puede pasar es que exista transferencia de anticuerpos por vía placentaria. Cuando una madre está embarazada puede transferir los anticuerpos a través de la placenta, estos circulan en la sangre del producto, el niño, la niña que se está formando, y generalmente, es un poco arbitraria la fecha, pero generalmente en los primeros seis meses de vida de la nueva criatura mantiene inmunidad contra las infecciones que ha experimentado la madre.